Cita sustentable. Convivir con el medio ambiente, el que habitamos sin perjudicarlo para no perjudicarnos. Cuidándolo con prácticas responsables para el bienestar de todos. A través de innovación, pensando en el planeta, protegiendo la ecología, reciclar, sustentabilidad. Este es nuestro planeta y tenemos la obligación de cuidarlo. Entérate cómo podés aportar. Ahora en Cita Sustentable. Muy bien, ya estamos en comunicación con María Irigoyen. Ella es miembro de Sustenia, una consultora en temas de sustentabilidad. Y es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra Cita Sustentable. Bienvenida María, Citas de Radio. Soy Elisa, ¿cómo estás? Hola Elisa, un placer conversar con ustedes nuevamente. Bueno, le contamos a la audiencia que estábamos encantadas de volver a tenerlas este año en nuestro programa. Que siempre nos han ayudado a bajar lo que parece algo muy remoto y lejano al metro cuadrado de cada uno. Así que bueno, cuéntennos cuál es la idea de ustedes para esta columna durante este año. Bueno, la idea que estuvimos conversando es armar una columna dedicada específicamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos son parte de una agenda de Naciones Unidas que fueron lanzados en el año 2015. Y más de 190 países firmaron esta agenda comprometiéndose así con 17 objetivos y 169 metas a lograr de acá al año 2030. Y estas metas abarcan desde la eliminación de la pobreza hasta la lucha contra el cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente, el diseño de comunidades y ciudades sostenibles, entre otros temas. Entonces hoy en día estamos en lo que se llama la década para la acción porque quedan aproximadamente 10 años hasta esta fecha de 2030 en la cual está previsto que se cumplan estos objetivos. Y entonces hay un impulso muy grande por seguir comunicando y seguir concientizando a todos los sectores de la sociedad en el logro de estos objetivos que son clave para que la población mundial viva mejor en los próximos años y de forma sostenible e inclusiva y haya oportunidades para todos. Qué increíble como 10 años parece muchísimo, parece muy poco, depende, digamos, qué quieras lograr, ¿no? Sí, totalmente. Esta agenda se lanzó en el 2015. Vimos en estos últimos cinco años algunos progresos. En general se considera que la población mundial vive mejor que hace una década, pero sin embargo los análisis de expertos muestran que estos avances no han sido suficientes y que esta agenda de desarrollo sostenible necesita un impulso urgente para lograr estas metas propuestas. Y en este contexto, como bien sabemos, la pandemia del COVID-19 trae nuevos desafíos para el cumplimiento de la agenda, pero a su vez estamos viendo que en una época de gran incertidumbre estos 17 objetivos pueden mostrar un camino para lograr la recuperación tras el COVID-19 pensando en un planeta que sea más seguro, más saludable y que haya un futuro para todos. Espectacular, María. ¿Y hoy qué objetivo vamos a tratar? Bueno, hoy vamos a hablar de Hambre Cero, que es el objetivo número 2. Hemos agrupado estos 17 objetivos en los 10 programas que tenemos planeados en esta columna mensual de acá a fin de año. Hoy empezamos por el objetivo de Hambre Cero. Es un tema que está en el centro de la Agenda de Desarrollo Sostenible. El objetivo plantea poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Se relaciona un poco con un programa que hicimos el año pasado en el cual hablamos cómo el tema de lograr un sistema alimentario sostenible está en el centro de toda esta agenda porque es clave para poder cumplir con un montón de las otras metas. Cada uno de estos ODS tiene metas específicas y este de Hambre Cero incluye desde temas bien específicos como poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos también los niños lactantes, asegurar que tengan acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año, a su vez poner fin a las formas de malnutrición y también tiene metas relacionadas al sistema alimentario que necesitamos para poder lograr esto, que incluyen desde duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala y de vuelta también hace referencia en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares. También habla de asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, es decir, que la forma en la cual producimos los alimentos también nos ayuden a cuidar al planeta y asegurarnos de que tengamos disponibilidad de alimentos a futuro a través de prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, pero también contribuyan a mantener a los ecosistemas y fortalezcan la capacidad de adaptación frente al cambio climático y todos estos eventos climáticos extremos que estamos viendo. Claro. Sí, así que bueno, hay otras metas que también hablan, bueno, de lo que necesitamos para lograr esto, necesitamos aumentar las inversiones, una mayor cooperación internacional, investigación, desarrollo tecnológico, a su vez las metas hablan de corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales y de adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados. Así que este es como un pantallazo de las metas que abarca este objetivo de lograr hambre cero de acá al año 2030. Qué bárbaro, María, porque te escucho hablar y es verdad que en nuestro país, que es productor de alimentos para el mundo, son como esas ecuaciones que uno en el papel la ve y no sabes cómo hacer para resolverlo que vamos a alimentar a, no sé, 400 millones de personas y tenemos 45 y todavía hambre en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Como que es como que mundialmente la ecuación también debe ser un poco así dispareja entre quienes necesitan comer y quienes producen el alimento, ¿no? Sí, totalmente. Se habla de esta paradoja de los sistemas alimentarios actuales en las cuales sucede esto que vos decís. Por un lado tenemos una enorme capacidad de producir alimentos, por otro lado hay gente que padece inseguridad alimentaria y a su vez tenemos una proporción muy grande de alimentos que son desperdiciados y desperdidos a lo largo de todo el proceso, ¿no? Entonces es un tema complejo de abordar y sin embargo vemos que si bien en los últimos años se había hablado de que en las últimas décadas se había disminuido el porcentaje de personas que padecen hambre en el mundo, a partir de 2015 vemos que los datos muestran que comienza a aumentar lentamente, ¿no? Y según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa y esto se debe principalmente, por un lado, conflictos causados por seres humanos, zonas de conflictos, de guerras en las cuales la gente no tiene acceso a alimentos, el cambio climático y todo lo que está generando, todos los eventos climáticos extremos y por supuesto las recesiones económicas. Entonces en este contexto vemos que la pandemia de COVID-19, con todo este impacto que ha tenido, podría llegar incluso a duplicar esa cifra, ¿no? Y vemos que acá en América Latina, como decís vos, y acá en nuestro país, que somos uno de los grandes productores mundiales, sin embargo la FAO muestra que la FAO, que es el Programa de Naciones Unidas de Agricultura, muestra que la prevalencia de lo que se llama inseguridad alimentaria grave y moderada se ha incrementado en América Latina en los últimos años. Cuando se habla de seguridad alimentaria se refiere que todas las personas tengan acceso en todo momento, acceso tanto físico como económico, a suficientes alimentos que sean de calidad, que sean inocuos y que sean nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a tener alimentos para alcanzar una vida sana y activa. Entonces hay índices de seguridad alimentaria que se miden en el mundo y en la región y muestran que esto ha empeorado en los últimos años, ¿no? Y con la pandemia del COVID-19 estos desafíos son aún mayores. Y una pregunta para poner un marco a estas columnas de ODS. ¿Qué parece? La promulgación de los objetivos fue por parte de las Naciones Unidas, como decías, con un montón de países que estaban adhiriendo, y después dentro, por ejemplo, de la Argentina o dentro de cada país. ¿Quién es el organismo, la institución responsable de que se lleven a cabo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Esta agenda, que es global y lanzada por las Naciones Unidas, firman y se comprometen y se adhieren al cumplimiento de estos 17 objetivos los estados, ¿no? En Argentina, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el encargado de coordinar la implementación nacional de esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Entonces va tomando medidas para adaptar estos ODS, que por ejemplo tienen una guía para la adaptación provincial de los objetivos de desarrollo sostenible, un manual para la adaptación municipal, hacen cada tanto informes que muestran el progreso realizado y por supuesto que se invita a la articulación, porque si bien esta agenda es una agenda a la cual adhieren los estados, alcanzar estas metas es un trabajo articulado entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Y se dice que justamente que las empresas están equipadas de manera única para poder ofrecer cambios innovadores a gran escala. Entonces se invita y se impulsa a que desarrollen mejores prácticas que puedan adoptar los demás y a su vez sean como un impulso a este progreso que queremos lograr. Buenísimo esta de la articulación, porque la verdad es que es como en pos de un objetivo como un superador, ¿no? Entre a veces lo que parece, no, esto es un negocio para el Estado, no, esto mejor son los privados. Es como una puja que a veces es estéril para lo que se quiere lograr en conjunto, ¿no? Totalmente, y yo creo que si bien, a ver, estamos muy lejos de cumplir gran parte de estas metas y hay mucho trabajo por delante, yo creo que uno de los, de lo más destacable de esta agenda de desarrollo sostenible es que por primera vez se logró un consenso muy amplio, multisectorial en torno hacia donde tenemos que ir. Bueno, el camino es difícil, estamos atrasados, tenemos estas crisis económicas, la pandemia, hay muchos obstáculos por ir sorteando, pero al menos la agenda está definida y hay un consenso en general de que debemos ir hacia ese lado. Espectacular. Bueno, María, muchísimas gracias por esta columna, nos encontramos nuevamente el mes que viene. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y el mes que viene seguimos desde el equipo de Susteña avanzando con esta concientización e información sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Bueno, y así pasaba María Irigoyen, responsable de la consultora Susteña, hablando del Objetivo de Desarrollo Social número 2, Hambre Cero.